¡Vamos a poner las luces! Y déjame presentarles a todos los que hicieron posible el show esta noche. Déjame que os presente a todo el mundo que ha hecho posible el espectáculo esta noche. Me gustaría comenzar con todos los dancadores en la pantalla. La primera es que viene de la República Checa. ¡Un aplauso para Pazka! Y ella fue nuestra Cristina, que le era tu noche. Ella fue nuestra Cristina esta noche. De Finlandia, desde Finlandia. ¡Un aplauso para Jona! ¡Otra vez! ¡Bulgaria, desde Bulgaria! ¡Un aplauso para Daisy! Y ella fue una de las nantes de la noche. Una de las monjas de esta noche. De España, desde España. ¡Un aplauso para Álvaro! Una de las nantes de la noche. Otra de nuestras monjas de esta noche. De España, desde España. ¡Bulgaria, para Brian! Y ella fue nuestra Cristina. ¡Bulgaria, desde Holanda! ¡Bulgaria, para Liza! ¡Bulgaria, para Liza! ¡Oh, Pazka! Un de las monjas de esta noche. y él fue uno de los Blues Brothers y también fue nuestro GP Goldberg él también ha sido los chicos de los Blues Brothers y también ha sido nuestro GP y esta noche ¡Rápido, hola! ¡Aloy, todos juntos! ¡Aloy, todos juntos! ¡Aloy, todos juntos! ¡Aloy, todos juntos!